La población de Jeremy en Haití vive por estos días la incertidumbre y el miedo que ha dejado a su paso el huracán Matthew. El deplorable estado en el que quedaron las rutas de acceso a la ciudad ha demorado considerablemente la llegada de la ayuda humanitaria a Jeremy, generando un estado de caos y desesperación entre sus habitantes, quienes claman por una asistencia ante la precariedad de su situación. Hasta el momento lo poco que ha podido ser entregado en la población debió llegar por aire y aterrizar en un improvisado sendero recto sin asfaltar que solo permite el arribo de helicópteros y pequeños aviones. La ayuda que las aeronaves llevan es almacenada y protegida en todo momento por miembros de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, siendo luego distribuidas por entidades locales entregando una caja de productos por familia. Sin embargo, la asistencia que ha llegado por esta vía está lejos de ser suficiente para suplir verdaderamente la necesidad de los damnificados. A pesar de que las vías de acceso están en mal estado, la demora de la ayuda por tierra se debe también a una deficiencia institucional. Las autoridades competentes deben crear un gabinete especial que incluya a miembros gubernamentales y de las ONGs, facilitando de esta manera la eficiente llegada de la ayuda, pero esto aún no se ha realizado. Además del agua y los alimentos, a la población han llegado también materiales para levantar barracones, no solo para la población, sino también para los pelotones de la Minustá, cuya base sufrió daños durante el huracán. Se espera que a lo que llega por aire se sume la ayuda que está en camino vía terrestre, transportada por entes como la Cruz Roja o la Organización Mundial de la Salud.